La Administración General del Estado ni participó ni financió ninguno de los héroes o ayudas extraordinarias sociolaborales con intrusos detectados en Andalucía. Ninguno. Así al menos se deduce de la documentación que obra en mi poder por esta misma causa. Dicho de otro modo, no hay un solo intruso entre los trabajadores de las cinco empresas a las que el Gobierno de España concedió ayudas extraordinarias, siendo yo delegado del Gobierno en Andalucía. Ninguno. Y no lo dice el Ministerio de Trabajo, que también si no lo dice la Junta de Andalucía en este informe.